Se está hablando mucho ya de un espectáculo que tiene Antoni Santos. Será en el Faro a Colón, en la planada frontal del Faro a Colón. Y va a coger también la lateral del Faro a Colón, ahí va a tener un espectáculo. Es una fiesta, realmente es con motivo de la raza. Será el 12 de octubre, tendrá ese espectáculo ahí. Y va a contar, incluso ya tiene el patrocinio de la prestigiosa cervecería, de la cervecería nacional dominicana. De modo que todos los admiradores de Antoni Santos tienen la oportunidad de gozárselo ahí. Eso recuerden que eso está en Santo Domingo Este, ¿verdad? Y que Antoni Santos tiene mucho tiempo y no actúa aquí. Yo me imagino que toda la gente de la capital irá para allá. Porque el área ha sido, o se va a preparar y acomodar para, ¿verdad? Y ahí Antoni, pues, si a usted sale, arrancará y nadie sabe cómo se detiene. ¿Dónde la arranca? ¿Dónde la arranca? Ahí no hay para nadie. Uno de los detalles de con Antoni Santos, que muchos vallateros no creen, y mucha gente incluso discute con el asunto de la popularidad. Y confunde lo que es una afición o un fan con una popularidad. La popularidad tiene mucho que ver con el impacto de una persona en el medio y con la capacidad que tiene de atraerla hacia donde está. ¿Pueden entender? Pero hay artistas que tienen mucha simpatía, pero esa simpatía no se traduce en entrada ni en cotización. ¿Pueden entender? Por eso yo siempre he dicho, si usted cree que tiene, o va a llegar, o ha llegado a la popularidad de Antoni Santos, usted tiene que mostrarme una cotización como la que tiene Antoni Santos. Que la cotización de Antoni Santos es casi tres veces la que tiene otro, tres veces de la de tres bachateros y cuidado. ¿Pueden entender? Yo no estoy hablando más de nadie. Yo no hablo más de nadie. Yo estoy hablando de cosas prácticas. ¿Me entiendes? Y si a convocatoria vamos, los aforos, los lugares donde actúa Antoni Santos son mucho más grandes, el doble y casi el triple de lo que actúan los otros. Entonces nadie sabe por qué todavía se discute que Antoni Santos sea la figura cumbre de la bachata tradicional dominicana. No lo comparo con Juan Luis, ni se lo comparo con Juan Luis, porque Juan Luis es otra cosa. Juan Luis es un catálogo internacional que está ahí. Y cada vez que le da la gana, llena los detalles. ¿Me entiendes? A propósito de artista, una de las cosas que a mí me encanta y cuando veo a un artista gastando dinero, hay cosas que le son necesarias. Por ejemplo, aquí hay muchos artistas que son muy tacayos y no cogen vacaciones y no salen de aquí. Si acaso van a tocar Nueva York. Estamos hablando de todos, no de uno. ¿Ustedes han visto al Torito salir de vacaciones para Europa? No, no. ¿Eh? ¿Han visto al Mayime salir de vacaciones para Europa? ¿Han visto a Rafa Rosario salir de Europa con su familia? ¿Cuáles son los otros? ¿Cuál es de Herrera? Pero el Mayime lo está haciendo. El Mayime, se lo callaíte, ya conoce medio mundo. Se han caminado los cinco continentes. Cinco continentes. Ahora hay siete continentes, pero los cinco principales. Incluso creo que estuvo por Oceanía o va por Oceanía a Australia, por allá. Invirtiendo en él, en su calidad de vida. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar? Pero hay cantantes y artistas que creen que se van a llevar los cuartos en los bolsillos. ¿Pueden entender? Entonces te le preguntan por algo y no saben de nada. ¿Ese mensaje lo dio Luis Vargas a los artistas? ¿Quién? Luis Vargas. ¿Quién es Luis Vargas? Tremendo artista. ¿Luis Vargas ha gastado un peso nunca en eso? No, no, no. Estuvimos juntos en Colombia, jefe. Yo nada más he ido, Luis. Estoy gustando de nuestro país. ¿Luis Vargas ha tocado, si acaso, en Estados Unidos? Creo que en Colombia una vez, no sé. Sí. Pero, porque todos los bachateros que van a Europa salen cubiados. Sí, lo he ganado. Cubiados salen. Vienen aquí arrastrándose. Sí. Vienen aquí. Que tienen que regalar el pasaje ya para poder regresar para acá. Nos engañan a todos. Hasta de casco, güey. Menos a Antonio Santos que pide los suyos alante. Que pide su pago alante completo. Entonces, Fernando Villalona recién estuvo por una ciudad, por un destino turístico que a mí me encanta. Yo he ido tres veces a ese sitio. Me encanta. Que es Bariloche. Bariloche, para los que no lo saben, es un destino turístico, baniario también, y sobre todo invernal. Para la gente que le gusta esquiar, para la gente que le gusta el frío, el invierno crudo, pues ahí está Bariloche. Una ciudad bella, preciosa. A la antigua, mayormente la parte moderna es muy poca, a la antigua. Sus calles principales tienen restaurantes, tiendas, de todo, gift shops, de todo. Como todas las calles de las grandes ciudades turísticas del mundo. Entonces, el mallín me estuvo por ahí. Y yo lo felicito. Yo lo felicito. Porque eso es lo que nos vamos a llevar. Y Bariloche, eh. Digo, para ir a Bariloche hay que tener buen gusto también. Lo que a Bariloche y a Aspen, Colorado, hay que tener buen gusto. Aunque a Aspen ya se ha vulgarizado. Ahí va todo el mundo. Pero, por ejemplo, a los Pirineos. A los Alpes suizos. Tienen que ir ahí los artistas, la gente con cuartos. Tienen que ir ahí a conocer esas cosas. Antes de morir. Las cosas que hay que conocer antes de morir. Y de verdad felicito al mallín, que está haciendo muy bien. Y por más que gaste dinero, no se le va a acabar. Cuando usted vaya para allá, me avisa. No, él no quiere asistencia ya. Ni maletero tampoco. Vamos a la pausa. Sí, señor. ¡Gracias!